Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial sobre ObjectStream en Java. Los ObjectStream son un tipo de flujo de entrada y salida de objetos. Para esta entrada y salida se usan las clases ObjectInputStream y ObjectOputStream respectivamente. Vamos a empezar con la salida de objetos. Para ello voy a usar una clase lista y lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de esa clase lista. Una vez creado, tenemos que crear un flujo de salida al disco en el cual tenemos que pasar un objeto de la clase File. Así pues, con la clase FileOputStream, creamos el archivo de salida FileOut. Y en él le pasemos el nombre Media.ObjectOputStream. El flujo de salida ObjectOputStream es el que va a procesar estos datos del FileOput. Y se ha de vincular con este. Por supuesto, si estamos hablando de ObjectOputStream, nuestro File tiene que ser de la clase FileOputStream, salida y salida. Pues bien, creamos el objeto ObjectOputStream llamado salida y le pasamos nuestro FileOut. Después, llamamos al método BreakOputStream, que se encarga de escribir los objetos al flujo de salida y los guarda en un archivo en disco. Por ejemplo, en este caso voy a guardar un string, guardar este string y un objeto de la clase lista. Y finalmente se tienen que cerrar los flujos después de realizar estas operaciones. Pues ejecutamos el programa. Y si vamos a la ruta donde se encuentra mi proyecto, VideoTutorialObjectStream, se me ha creado el Media.Object. Que si lo abrimos, con Notepad por ejemplo, aparece el string que le había mandado. Guarda este string y un objeto. Ahora vamos a ver el proceso de lectura. El proceso de leer un flujo de entrada. Para ello, vamos a usar la clase ObjectInputStream. El proceso de lectura es paralelo al proceso de escritura. Por lo que el objeto del flujo de entrada.ObjectInputStream es muy simple. Empezamos creando un flujo de entrada a disco. Pasándole el nombre del archivo que habíamos creado anteriormente. Media.Object. Para eso, vamos a usar la clase FilesInputStream. Y creamos el flujo de entrada del archivo. Una vez hemos creado el flujo de entrada del archivo, con otro flujo de entrada.ObjectInputStream. Es el que nos va a leer y nos va a procesar los datos. Así que para ello, tenemos que declarar la entrada.ObjectInputStream. Y pasarle el objeto FilesInputStream que habíamos creado. FilesIn, en este caso. Así pues, vamos a usar el método realOject. Que lo que va a hacer es leer los objetos del flujo de entrada. En el mismo orden que habían sido creados. O sea, primero habíamos creado el string. Luego el objeto Lista. Pues se lee en el mismo orden. Una vez se realizan estas tareas con dichos objetos. Pues nos va a mostrar en nuestro caso. El objeto 1 de la clase Lista. Que va a llamar al método valor medio. Y nos vaya el valor medio de los datos que habíamos introducido antes. En el array. Y finalmente, una vez imprimido en pantalla estos procesos. Cerramos el flujo. Ejecutamos. Y efectivamente. Aquí lo tenemos. Anteriormente en los ejemplos. Hemos estado pasando un objeto de la clase Lista. Este objeto que pasamos. En realidad. Es una secuencia de bytes y de datos sobre ese objeto. Es decir. Es un objeto serializado. Cuando. Empleamos las clases Object. OppoString. Y OjeInPoString. Estamos pasando objetos serializados. Para pasar un objeto serializado. Y que después nos lo devuelva. Tenemos que. Coger la clase de ese objeto. En este caso Lista. Que es la que hemos estado usando. Y le implementamos. La interfaz serializable. En el momento que. Implementamos serializable. Estos objetos. Son serializados. Y van a entrar por el. Flujo de entrada y salida. Y nos lo van a devolver. Sin problema. Por ejemplo. Si. Borro. Serializable. De mi clase Lista. E intento pasar un objeto de la clase Lista. Sin ser serializado. Ejecuto. Y me va a dar el error. De que no es serializable. Así que. Siempre que queramos pasar a objetos. En este caso. Debemos implementar. La interfaz serializable. Pues hasta aquí. Este tutorial. Para el número. Estar listo.